Ahí está filmando, creo. Sí. Se lo paso hacia atrás. Cuando te lo digas me paso solo esa parte. Me suelto en la cámara. ¿Ya? ¿Pero así? Sí. Si vamos a chocar te tapas la cara. ¿Tengo que apretar algo yo o nunca nada? Ya. Apreta el... ¿Me afirma de algún lugar? ¿Es que eres político? ¿Me afirma de algún lugar? Apreta. ¿Me afirma de algún lugar? ¿Me afirma de algún lugar? ¿Me afirma de algún lugar? Gracias por ver el video. 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 Gracias.